...y las cosas malas que parecen buenas, me dicen que hay que guardarlas ...y las cosas malas que parecen buenas, me dicen que hay que guardarlas ...y las cosas malas que parecen buenas, me dicen que hay que guardarlas ...y las cosas malas que parecen buenas, me dicen que hay que guardarlas ...y las cosas malas que parecen buenas, me dicen que hay que guardarlas ...y las cosas malas que parecen buenas, me dicen que hay que guardarlas ...y las cosas malas que parecen buenas, me dicen que hay que guardarlas ...y las cosas malas que parecen buenas, me dicen que hay que guardarlas ...y las cosas malas que parecen buenas, me dicen que hay que guardarlas ...y las cosas malas que parecen buenas, me dicen que hay que guardarlas ...y las cosas malas que parecen buenas ... Muchísimas gracias.